I don't care I love it I don't care Hasta que no termine la liguilla no lo voy a sacar La mesita de luz suya es como esta, ¿no? Porque ya está tan alerta ante todo Ay, qué susto que me pedí Dios mío, por favor, te lo pedo Ay, mi amor Calma, calma En este mismo momento ¿Qué haces, Coquito? ¿Qué es eso, Coco? ¿Cómo se le extraña? ¿A qué le pasó a Coco? ¿A qué le pasó a Coco? Es que es aterrador El otro día cuando se hizo un soltero No, no, quédese No, no, termino mi comentario Yo me voy Gracias, Jutidore de Hongos Esto ha sido todo por hoy Hasta mañana No te vayas muy lejos Nosotros estamos invadiendo la cantera Aquí en el parque ¡Ay! El dinosaurio Ah, no, mirá quién es Me encantaría que vieran Cómo están todos los compañeros acá Delante nuestro Haciendo un montón de señas Para atrás mío Yo no sé lo que está pasando ahí atrás Pero eso tampoco les importa Que nosotros estemos en vivo aquí Él sonríe Ustedes pueden llegar a ver nuevamente Así es No nos tenemos para pasarlo A mí me causó muchas gracias Calma, calma En este mismo momento Ha sido todo por hoy Hasta mañana Está Murga la comandreja nuevamente Junto a nosotros Genial En un ratito viene con la retirada Un hombre al que le robaron la moto en Florida Decidió hacer un castigo público Ubicó al ladrón Lo obligó a desnudarse Y lo filmó ¿Te gusta robar? ¿Verdad que te gusta robar? Te encanta robar La madre del menor Dijo que el dueño de la moto Amenazó a su hijo con una pistola Para que éste accediera a desnudarse Él le dijo a Hernán Que él era policía Y que tenía Una 9 milímetros Adentro de la ropa A mí como madre Me dolió Imponente Lo que él le hizo a Hernán Decí Le robé a gente que labura todos los días Decí eso Le robé a gente que labura todos los días El video no fue Por hacerme una cosa Agrandado Ni nada Lo hice porque lamentablemente Hay gente en el barrio Como en toda Florida Y como en todo Uruguay Está cansada de que lo roben Y tienen miedo Yo no estoy de acuerdo Con que él robe Está mal lo que él hace Pero él está enfermo Pienso yo que se hizo tan viral Porque el propietario del vehículo El que lo robaron Se defendió Y mostró Humilló al ladrón La justicia lo procesó La justicia lo procesó Por violencia privada Y justicia por mano propia Al menor le iniciaron Proceso por hurto Con arresto domiciliario Por 30 días Estafa millonaria Contra Fonasa Durante 6 años ¿Qué decís? Estamos hablando De una maniobra Que se venía llevando adelante Desde el año 2011 La estructura de la estafa Consistía en crear Empresas fantasmas Inscribir a supuestos funcionarios Y esperar a que el BPS Y las mutualistas Les dieran el alta Los actores claves En toda esta operativa Son los promotores privados Que pagaban con fondos De la mutualista Por cada empleado Que se afilia Bueno, reclutaban a personas En asentamientos Y les pagaban Entre 500 y 1500 pesos Para hacerlos pasar Por empleados de empresas Que no existían Es un acto bochornoso A su vez Estos recibían De la mutualista Una compensación Por cada nuevo afiliado Uno solo de los involucrados Recibió en un mes 60 mil dólares Por afiliaciones fraudulentas Yo pobre El Fonasa pagó Millones de dólares Por usuarios Que no realizaban aportes Al BPS La plata salía Pero nunca entraba La policía trabaja En más de 31 mil Afiliaciones falsas Esto recién empieza Hasta el momento No existe una estimación Concreta de las pérdidas Que las maniobras Le podrían haber ocasionado Al Fonasa Pero si se hubieran utilizado Las 31 mil cédulas De identidad Que fueron identificadas Podrían rondar Los 4 millones de dólares Por cada mes De afiliación No es una buena noticia Cabecilla de la organización Tenía ¿Cuántos años? 38 ¿38? ¿Y el que es 30? El cabecilla tiene 23 Pero empezó a los 17 Más rápido que Superman Fue ese que no va mal En la prueba pizza Somos una lumbrera Un chiquilín de 23 años Con ese antecedente Estaba preso desde enero Por otro intento de estafa A un banco Cielo Su primer delito Con tarjeta de crédito Lo cometió A los 15 años La víctima Cuando tenía 15 Fue su abuelo Mi cabecilla de la banda Y otros dos hombres Fueron procesados con prisión La justicia Les tipificó Un delito continuado De estafa Y la investigación Continúa Pero ahí Ahí eso Flaga Tonto No se llama No Lo que te quiero decir Un mérito grande De brucia acá Pero define como Como no Disculpame Es el programa Este Mira que hay vino Pero te digo No lo que Gracias Esto es todos los días Si fue una agresión Estúpido Porque dijo que le pegó Con la piel Basta Basta En serio En el departamento De Maldonado Quebró El cambio Nelson Y cerró sus puertas En la jornada De ayer Sin previo aviso Así amanecieron Las 11 sucursales De cambio Nelson En el Montevideo Colonia Río Negro Maldonado Y Rocha La entrada De cada uno De los locales Exhibe este cartel Que hace referencia A una reestructura De la empresa Hasta después de carnaval Si bien las redes De cobranza No pueden administrar Cuentas de empresas Esta recibía depósitos Y daba mejores intereses Que los bancos El empresario Francisco Sanabria Dueño del cambio En Maldonado Se defendió Luego de haber cerrado Su negocio Y abandonar El país Dejando numerosas Deudas Y como ustedes saben Era dirigente Del partido Colorado Porque Germán Cardoso Indicó que al enterarse De la situación Financiera Del cambio Nelson Le pidió Inmediatamente La renuncia De la sanabria Tanto al cargo Partidario Como al parlamentario El partido Colorado ha actuado Como no han actuado Otras fuerzas políticas En las mismas situaciones Queda también Una duda Sobre si aportó O no Al partido Colorado Porque ayer Germán Cardoso Dijo que no se acordaba No se acordaba Recibió en 2014 Por parte de Sanabria Un millón veinticinco mil pesos De alguna manera Compareció Vía audio Y a distancia Francisco Sanabria Adelante Dijo que tiene Deudas por millones de dólares Y que se presentará Ante la justicia En pocas horas Puedo asegurar Que nada De esto Fue ni ideado Ni planeado Sino que se intentó Salvar Algo Que heredamos Entonces Y que venía muy mal Y la cara La vamos a dar Perfecto Como la hemos dado siempre Interpol Argentina Confirmó que El sábado 25 Partió En un vuelo Desde Buenos Aires A Estados Unidos Por él pesa Una orden de captura Internacional En este momento Es un prófugo De la justicia Internacional La comisión administradora Del feed oficial CAFO Responsable Del estadio Centenario Se pronunciará Sobre un curioso hecho Fotos de una decena De particulares Bañándose en la fosa De la tribuna Colombia Salieron publicadas En las redes sociales Que ocurrió En el fin de semana Un funcionario De CAFO Pidió Lo que se puede El parrillero Del estadio Para hacer un asadito El fin de semana El comedor de funcionarios El comedor de funcionarios Claro Calor Buena idea Después de comer Se refrescaron En la fosa Selejante a una piscina Angosta Pero más larga Que todo el ancho De la cancha Esto está prohibido Están investigando En CAFO Qué es lo que pasó Yo no entiendo La idea Fabuloso No estamos pidiendo Que vuelva la familia Exacto La cancha Un drama ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer en el foso? ¿Han hecho pichilla En el foso? ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es el problema? ¿Qué va a hacer?